Géminis es un signo que venera a sus ascendentes. Generalmente tienen buena relación, ya sea con los padres, con los abuelos. A lo mejor tienen un abuelo favorito. Tú solo puedes ser Géminis ascendente en Géminis si has nacido al amanecer. Esto es, las dos primeras horas del amanecer del día en que naciste. Pero eso verifica para todos los signos. Los signos de Géminis en este día tienen en la salud que cuidar la respiración, en el amor que encontrar temas de conversación y en el trabajo que ser solidarios. Pero los que sean ascendente en Géminis, que si son de otro signo también pueden ser ascendente en Géminis, si ustedes se han hecho su carta astral y conocen su ascendente y ustedes saben que son ascendente en Géminis, los ascendentes en Géminis hoy tienen un día de prosperidad donde se solucionan los problemas y se abren a nuevos encuentros en las relaciones.